Ahora, ¿no? Ahora me voy a decir a los pies. Hazme la puerta a mí a todos. Tengo un poquito, bueno, hijo, más calma. La luna en mi casa, una rosa, siempre la encuentro. ¡Muchita, bueno! ¡Muchita, bueno! ¡Muchita, que existirá, dirá, 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 dirá. Esta riego, de florece, viene el otro y me la quita. ¡Que existirá, dirá, 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 dir A la orillita de un río yo también tengo un templado que se tira, 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 que se tira. Yo soy el hombre, tú la mujer, en la vera del almendio, como a ti dices el amor, en la vera del panurio, así lo valga el pecho cuyo.